Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Llegó ya un nuevo episodio del Bad Batch Masters, uno con vibrantes secuencias de persecución y el ira directa con la temporada 7 de Clone Wars, dejándonos prácticamente en la recta final de esta primera temporada, toda vez que ya solo nos quedan 3 capítulos más de estos fines de semana con sabor a clones Masters. Es así que llega nuestra tradicional lista con un total de 24 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del estreno del episodio 3 del Bad Batch titulado Infestación, unas referencias que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, series, videojuegos o películas, por lo que a partir de este momento Masters debo advertirles que habrá spoilers de este capítulo por si no lo han visto aún. Y en el primer lugar tenemos una bella referencia múltiple en tres instancias distintas, cuando la Fuerza Clone 99 se queja de una misión que recién terminaron justo al principio de este episodio y es una que no vimos Masters, pero es aquí el Clone Echo quien comenta que Sith los mandó a un nido de Gundark sin decirle, esto como ya se está haciendo una costumbre con la Trandoshan. Y esto primero se relaciona a un diálogo muy similar del episodio 2 cuando Obi-Wan y Anakin hablan justamente en el elevador de Coruscant antes de ver de nuevo a Padme Amidala, y ahí Kenobi menciona que no veía tan tenso a Anakin desde que cayeron a un nido de Gundarks, lo que Skywalker refuta como una de las múltiples veces que salvó a su maestro. En segunda instancia los Gundarks son unas violentas de hasta 2 metros de alto y 6 extremidades, que vemos con su piel rojiza en lo animado justo en la serie de Clone Wars, tanto en el capítulo 11 de la primera temporada cuando Dooku es capturado, y más tarde en el capítulo 21 de la segunda temporada, en el arco cuando Boba Fett intenta asesinar a Mace Windu y ahí Artuditus se enfrenta a uno de ellos. Y finalmente la tercera referencia a esta violenta especie, fue que por primera vez es mencionada allá en el lejano 1980 en el Imperio Contraataca por el mismísimo Han Solo, tras de que Luke Skywalker se recuperara de sus heridas en la base de Hoth. Y además de la mención de los Gundarks, este capítulo hace honor a su título con la colmena que vive en los túneles subterráneos de Ord Mantell, y lo que sí resulta obvio es la referencia a los túneles y también los rieles con sus carros de minería, en un claro guiño al universo de Harry Potter con el Banco de Gringos. Por otro lado, un detalle que quizás no notaron, Masters, es que antes de que el Bad Batch golpee al guardia para ver al nuevo líder del bar, ahí aparecen en el fondo varios alienígenas del sindicato de Pyke, que ya habían traído previamente las especias y que participan más adelante en este capítulo. Ellos, como recordarán, son uno de los tres aliados criminales que tenía Lord Moe desde los tiempos de Clone Wars, junto con los Faline de Sol Negro y el Alba Escarlata. Así que aquí hay una sutil referencia a la presencia criminal de Maul en la galaxia, con estos Pyke que fueron importantes tanto en Clone Wars como en la película de Solo, siendo en ambas ocasiones aliados al mundo criminal de Maul. Aquí mismo algo que menciona Omega al ver al de Baronian Masters, es que él tiene al lagarto de mascota de nombre Ruby. Y esto no solo es una referencia al típico villano que acaricia a una mascota mientras habla con sus enemigos, como por ejemplo sucede con el villano clásico de James Bond, Ernst Tavro Blofeld, sino que justo la misión secundaria que hizo el Bad Batch en el capítulo 7 titulado Heridas de Guerra, fue precisamente para este de Baronian llamado Roland, ya que él mismo confirma que Ruby es ahora su mascota. Posteriormente para el punto 5 vemos a Sid en el Marauder sin su collar, y acompañada de los parroquianos ludópatas Bolo y Ketch, los fieles al bar casino de la Trandoshan durante toda la serie. Y ahora de nuevo los vemos apostar sobre el droide Gonky en una partida tradicional de Zabag, tal cual como vimos múltiples partidas de este juego en la película de Solo, o también brevemente presente en otras series. Un detalle narrativo curioso probando que el Ithorian y el Weeway siguen a la Trandoshan a donde sea que vaya por las apuestas. Y en relación a la anterior, Sid explica que Roland es su ex cliente, hijo de Isa Duran, una jefa de la mafia que está trabajando con los Pyke para forjar su nombre y ella había sido mencionada ya antes en esta serie. Y esta situación con las especias que trafica Roland es una mega referencia a lo que ya vimos en Clone Wars con las hermanas Martez, en cómo ellas traficaban justamente para los Pyke la especie. Y todos sabemos, Masters, quién está detrás de los Pyke además de Mark Grimm, es decir, el propio Lord Maul. O por lo menos sabemos que lo estaba apenas unos meses atrás ante el asedio de Mandalore. Así que la serie con esto, de una sutil manera, ya está planeando la venida del Zabra como ya nos dieron antes también un guiño hacia con el propio Boba Fett. Sobre esto, Sid específicamente menciona que no quieren amistarse con los Pyke, así que ella reconoce aquí el gran poder que tienen al controlar todas las especias de la galaxia, y sobre todo contrabandearla como sabemos que lo hacían desde los tiempos de Clone Wars con algunos estupefacientes, o también con el combustible que era el coaxium desde los tiempos de Solo en sus minas en Kessel. Aunque de nuevo quizás la Trandoshan al estar conectadas en el Mundo Bajo sabe lo peligroso que son los Pyke, no solo en realidad por su vejez y experiencia, sino porque puede ser que ella reconozca a Maul quien es el verdadero jefe de ellos, y sabemos bien cuánto caos ha hecho en la galaxia Maul los últimos tres años en el Mundo Bajo, así que esto no debería de ser un detalle menor para Sid, sobre todo tras el caos que el Zabra trajo a los Mundos Bajos en los tiempos recientes. Más adelante, ya en la caverna oscura, en plena misión para infiltrarse y robar las especias, resulta curioso cuando Greke revela su posición y perturba el silencio tirando la linterna al vacío. Y esto es idéntico y me pareció una gran referencia al Señor de los Anillos, cuando en la Comunidad del Anillo de una idéntica manera el grupo Traspasar Silencioso por las Minas de Moria será descubierto gracias a Pippin por los Goblins en medio de la oscuridad, para más tarde despertar al temible Balrog. Y en las dos escenas pasa lo mismo, Wrecker y Pippin tiran algo hacia el vacío y todo es tensión, y finalmente solo escuchamos en el fondo algo de ruido y la marabunta que se aproxima preparando el momento como algo demoníaco. Definitivamente siendo una interesante referencia de la serie en cómo está montada, a esta escena. Para el punto 9 tenemos otro detalle chusco cuando vemos al Wickway Ketch espiando ahí para se ir en su bar cargando un comling de mano. Y claro, Masters, no puede estar comiendo otra cosa más que mantel preparado, la golosina favorita de Omega y Wrecker. Más adelante en el bar de Seed, se puede ver perfectamente lo que dice la consola del juego de Zabac Digital que está en la barra, y este tiene cuatro opciones de menú escritas en árabe que están volteadas de cabeza. Primero nos dice Call, es decir, llamar pero en el argot del juego de azar. Segundo, bed o apostar en español. Tercero, draw o retirarse. Y en cuarto lugar dice están o mantenerse. Básicamente son todas las opciones para apostar y jugar en una partida de Zabac que hace alusión a cualquier juego de cartas como lo es el Black Jack. Poco después vemos los clásicos letreros de Ord Mantel en Aura Beach que nos indican el este y el oeste en la calle mientras Bolo y Ketch huyen de los Guardias Masters. Pero aquí tenemos un nuevo letrero que indica hacia el norte. Aquí mismo mientras buscan a la lagarta Ruby, detrás del de Baronian Roland puede verse a un beat músico. Esto con un desgastado póster en la pared en Aura Beach que nos dice la frase en concierto más lejos. Y con esto no pude evitar acordarme de la banda de Figrin Dan y los Modal Notes, el cuarteto de beats que conocimos en la mítica cantina de Mos Eisley en la Star Wars original. En el hogar 13, cuando el Bad Batch entra a la antigua oficina de Zid, lo primero que ven es un grupo de Worm Rats que justamente están tragándose unas frutas de la bodega olvidada de Zid. Yo sé que tú eres solo una sucia y asquerosa. ¡Rata! Unas criaturas roedoras de las que ya hemos hablado bastante en estos episodios y que nos conectan a su vez con la Star Wars original, el Mandalorian, Fallen Order y muchos otros contenidos. Más adelante, cuando Roland les apunta a los Pyke, les dice que vuelvan a Ovadaya Masters. Y ese es el mundo principal de la especie de los Pyke que ya vimos varias veces en la serie de Clone Wars, particularmente en la temporada 7 en una gran referencia, cuando justo las hermanas Martez y Ahsoka Tano juntas traficaron un cargamento de especias a bordo del ángel plateado. En el lugar 15, Techo nos muestra su Datapad en un verdadero festival de Auravish. Esto con múltiple información sobre las criaturas nocturnas llamadas como los Earlinks, los cuales tienen visión térmica y por lo mismo son sensibles a la luz, descubriendo desde ahí su debilidad. Y en el Datapad viene el nombre de las criaturas Earlinks seguido de la palabra Infob, y debajo también escrito en Auravish se describen como lo siguiente, especie insectoide de terocriaturas de grandes dimensiones, sensibles a la luz y de visión térmica. Y esto está acompañado, Masters, de una representación visual y vista desde arriba y lateralmente. Y justo estas criaturas y toda la escena épica para recuperar las especias nos recuerda bastante a esos insectos que vimos en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, con todas las alimañas que aparecen en la caverna llena de trampas del templo, donde por si fuera poco Indy, Willy y el niño Short Round viajan también en unos carritos de minería muy parecido a como sucede en este capítulo, lo cual parece ser que no es mera coincidencia sino una inspiración de este episodio del Bad Batch, porque recordemos que ambos contenidos son producidos por Lucas Film Masters, lo que claro nos lleva a los gritos de Grecker al puro estilo de Will Scott, quien era la cantante de Amisela en Apuros que acompaña justamente a Indiana Jones en esa película, lo cual aquí nos confirma la insectofobia del musculoso clon dando justo gritos de loca al enfrentar a aquellas bestias. Y en contraposición con lo anterior, algo que no se sintió tan congruente entre muchos problemas que tiene este episodio en su historia, es como el Marauder vuela hacia las afueras de la ciudad para posicionarse convenientemente encima de una especie de cráter, donde presumptamente habían caído las cajas de especias, pero ya antes en el mismo capítulo cuando entraron al alcantarillado, esto había sido desde el interior de la propia ciudad de Ord Mantell, y se habían dirigido muy cerca hacia la oficina de Sid en el centro de la misma ciudad, por lo que esto se siente como un error o algo sin lógica bastante conveniente para la trama. ¡Qué casualidad tan afortunada! Posteriormente, en el lugar 19, en medio del caos y el montón de criaturas, el Nertage lanza una bomba de luz hipercegadora para salvar el día, una que nos recuerda bastante a la técnica de Dragon Ball llamada Kaioken Taiyo. ¡Taioken, por ti! Más adelante, cuando los Pyke castigan al de Baronian por el mal negocio que representó, en lugar de matarlo le cortan un cuello, esto en señal de vergüenza y deshonra, lo que nos recuerda también a otros de Baronians que ya hemos visto antes en la saga, primero claro al contrabandista Cicatro Visago, el cual lo conocimos en Rebels, y que muchos confundieron con este nuevo personaje, el cual curiosamente también había sufrido la amputación en uno de sus cuernos, pero del lado contrario, Masters. Y curiosamente, incluso su nave llevaba el nombre del Cuerno Roto, y por supuesto también esto hace referencia hacia aquel gigante musculoso llamado Borg, en el capítulo del asalto a la prisión neorepublicana en la primera temporada del Mandalorian, el cual también pierde dos cuernos por obra del buen mando. Y ya para el punto 21, en los créditos, tenemos la participación en el guión de Amanda Rose Muñoz, quien ya ha trabajado como coordinadora de guiones y supervisora de scripts en todas las series animadas de Star Wars, con 33 participaciones en Rebels y 34 en Resistance, aunque solo 4 en el caso de Clone Wars y 12 ahora en el Bad Batch. Por otro lado, tenemos la participación de Saúl Ruiz, quien ya ha dirigido 4 de esta temporada del Bad Batch, y que en este capítulo, particularmente su trabajo se destaca por las maravillosas secuencias de acción, sobre todo aquella oscura en el túnel. Aunque la verdad, Masters, este en general es un episodio bastante discreto y posiblemente el más flojo de la serie hasta ahora. Y recordemos que Ruiz ya había dirigido en todas las series animadas de Star Wars previamente, destacando en varios capítulos de Rebels, como por ejemplo aquel titulado La Esperanza del Tonto, ese donde vimos a Ezra y a los lobos desatados en la última temporada con la maniobra en Lothal. O también, claro, él dirigió aquel episodio del inicio del asedio a Mandalore en la serie de Clone Wars que es titulado como Los Viejos Amigos No Se Olvidan, justo la última vez que se ven a Sokatano y Anakin Skywalker. Y la única nueva incorporación en las voces de este episodio es el actor Tom Taylorson, quien básicamente es todos los guardias enmascarados de los malos, y que protagoniza también a la voz del alienígena de Varonian, Roland Durant. El curiosamente Masters tiene una larga trayectoria como voces secundarias en videojuegos como Mass Effect Andromeda o Spider-Man Miles Morales, aunque previamente estuvo en la serie de Star Wars Resistance haciendo precisamente la voz del agente Rey. En el lugar 24 tenemos el momento en el que Hunter le pregunta a Omega por qué rayos intervino, y ella responde que a la lagarta ruby le agrada a Roland, por lo que realmente no cree que el de Varonian sea del todo malo, dándonos aquí una lección moral de que nadie es totalmente bueno o totalmente malo, algo muy propio de Star Wars y de la realidad misma. Y reflexionando a partir de ello, Masters, si bien este episodio no pareciera abonar mucho a la gran trama de esta primera temporada, se acierta de cierta manera en desarrollar un poco la relación entre Bad Batch y Seed, poniendo sobre todo a la Trandoshan como vulnerable, y por supuesto de cara a los últimos tres capítulos pareciera insinuársenos que la subtrama de los sindicatos del bajo mundo criminal será muy relevante para que la Fuerza Clon 99 se enfrente más tarde a la persecución que se viene por parte de su hermano Crosshair y el Imperio. Y claro, todo esto con el Mundo Bajo está sembrando seguramente lo que se desarrollará durante la segunda temporada de esta serie, porque es más que claro que hay muchos cabos sueltos y que la serie continuará en el 2022, dejando pues listo el terreno para pesos pesados como a Sokatano o el propio Maul, y por qué no algún Jedi sobreviviente a la purga, como tal cual lo aplicó en su fórmula la serie de Rebels. Pero si también te interesa conocer 26 cosas que quizás no notaste del capítulo 12 del Bad Batch, esa historia te la dejaré aquí en las baterías finales junto al todo explicado de este capítulo 13. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra de los Clones.